Marco por ti, Marco por ti, Chile tiene que cambiar, porque la gente es todo Chile, una paso contigo va a dar. Marco por ti, Marco por ti, Chile tiene que cambiar. Con una simpatía desbordante llegó hasta el estudio de Canal 39 la flamante mujer del díscolo y candidato presidencial Marco Enrique Sominami. Con agenda propia y energía envidiable, Karen Doven-Weigler habló de todo en la entrevista que dio para nuestro canal, exclusiva por cierto. Pudimos observar que durante la entrevista la autora conductora de televisión estatal se sintió como en casa, tal vez porque internamente sabe que la candidatura de su marido ha subido como espuma, en parte gracias a ella. Qué mejor que interlocutor una mujer con experiencia en los medios de comunicación. Muy contenta, la posibilidad además de contarle nuestro proyecto para las mujeres, para los jóvenes, para los niños. En una comuna donde yo bien dije que se ha hecho campaña mucho tiempo, compromesas, ha gobernado con explicaciones. Y yo entiendo que exista descontento, yo entiendo que exista desconfianza, pero a todos esos enojados, a los que están escépticos, a los que apoyan a Marco, a los que tienen convicciones, que confíen, que confíen. Velozmente, al término de la entrevista, Karen y sus más fervientes admiradores, y uno que otro colado, partieron raudos al castillo. Ahí el comando de Marco la esperaba para acompañarla en el recorrido por la feria de la calle Ombú. Veamos el pasar de una de las mujeres más mediáticas de este último año. Ombú. ¡Gracias! Venido. ¡Vamos, p'res! Venido. ¡Vamos, p'res! ¡Vamos, p'res! ¡Vamos, p'res! ¡P'res! ¡Vamos, p'ma, p'ma! Sin duda, el ser periodista y conductora de varios programas de televisión le han entregado herramientas para comunicarse con partidarios, admiradores y uno que otro curioso que no aguantó las ganas de saludar a este rostro de la TV. Pero más allá de ello, Doven Bailer cree fielmente que Enrique Zominami, hoy llamado Omeo, es la mejor carta para cambiar la concertación. Es impresionante cómo crece esta nueva mayoría día a día. Tuvimos la posibilidad de estar con los vecinos, con las vecinas, muchos jóvenes, muchos niños, muchos dirigentes sociales. Veo cómo crece esta nueva mayoría día a día en Carricón de Chile. Por supuesto que aquí los pintaninos también están con marco, tienen el corazón díscolo y valiente. ¿Tomaste un juguito también para refrescar la canción? Sí, todos ahí, sí, muy cariñosos todos. La verdad es que fueron de un cariño, de una sensibilidad, de una dignidad maravillosa. Yo de verdad estoy muy, muy agradecida. Así que me sentí con mi casa, de verdad. El 13 de diciembre son las elecciones. Un país entero tendrá en sus manos el nombre del próximo presidente de la República. Mientras las encuestas dan por hecho que Frey y Piñera pasan a segunda vuelta, el comando de Enrique Zominami y entre ellos su mujer dan fe cierta que esta afirmación tendrá un cambio radical, ya que Meo es el único candidato que podría eventualmente derrotar en primera y segunda al resto de los presidenciables. ¡Suscríbete al canal!